Nos encontramos en el distribuidor vial de Tapestles, frente al recinto portuario, donde hace unos momentos un trailer volcó, volcó su unidad, tanto el tracto como un contenedor de 20 pies. Ya los equipos del Centro de Emergencias aseguraron la zona, junto con la Policía Federal, las Fuerzas Armadas y la Policía Municipal, en espera de una grúa pesada, para poder levantar este trailer volcado. Trascendió que, al parecer, fue el exceso de carga. Aunado a eso, la velocidad y la falta de pericia del conductor, lo que hizo provocar este accidente. Esta es la Glorieta de Mina y aquí es el distribuidor vial de Tapestles, donde muchas personas se paran para tomar sus gráficas y poderla compartir con sus amigos. Esto es exactamente en frente a la entrada y salida del recinto portuario, en Manzanillo. Con información, debadenuez.info ¡Info!